Ahora presentamos, exitosa deportes. Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a la edición del día de hoy, donde la noticia del día de hoy, domingo, donde la noticia más importante es el tema de Paolo Guerrero, lo que ha declarado en un programa televisivo, vale decir, en el Canal 4, han declarado ex trabajadores del Swiss Hotel, donde prácticamente dicen que en esta tasa, que no la habían, digamos, no había ido a una limpieza que debería hacerse en un hotel cinco estrellas, ¿no? Es eso, por eso digo, no, y así queremos, y así este país, este, mi país quiere ir al Mundial, donde no te pueden lavar. Ay, Valdilesia, ¿cómo te va? El tema Paolo Guerrero está picante. En Alemania no pasa eso, ¿sí o no? No, ni acá en Bolívar, hermano, es increíble. Bueno, pero, este, Paolo Guerrero, pues, en salvaguarda de su imagen, de su honor, de su vestidura. Sí, de limpiar, porque ya no nadie le va a quitarlo. No, ya, ya se comió la pena, ya pagó la condena. Aquí es un tema legal ya entre... Ya, un tema de honor, un tema de honor. Entre Paolo y el Suiz Hotel. No sé si le asista también el derecho de que la institución, la entidad que lo sancionó, lo pueda resarcir económicamente, porque también económicamente se perjudicó. Lógico, porque no le pagaron. Muchos sponsors. Yo creo que eso va a ser difícil, eso me parece. No sé, no sé, pero no sé si podríamos también comunicarnos con su asesoría legal, con la gente que está viendo su tema legal. Y este es un tema que se va a tener que lidiar entre el abogado del Suiz Hotel y el abogado de Paolo Guerrero. O sea, para no distraer al propio Paolo Guerrero, que tiene que reencontrarse. Es cierto, ya se reencontró con el gol en este momento. Es nuestra esperanza de gol nuevamente en selección peruana. Y él tiene que estar más pensando, más concentrado, más metido en lo que va a ser la Copa América. Y no estar distrayéndose, pues, en que si el Suiz Hotel no tiene la razón, si tiene la razón, yo tengo la razón, mi abogado tiene la razón. Con eso hay que dejarlo estrictamente a nuestros asesores legales, que sean los que peleen, los que batallen. ¿Crees que lo saca esto del tema? Yo creo que no, no, digo del tema de lo futbolístico, en algún momento está, ¿no? Yo creo que naturalmente sí un poquito, ¿ah? Un poco. Naturalmente sí un poquito, o sea, porque después, Silvio, que te han sentenciado y todo, ya pagaste la condena, ya saliste libre, ¿ah? Te dicen que tuviste la razón, ¿te da bronca o no te da bronca, ¿ah? Totalmente. O sea, que pagué condena por las puras. Totalmente. Obviamente esto, este es un proceso que todavía va a seguir, ¿no? Pero aparentemente, por las declaraciones de los ex trabajadores del Suiz Hotel, le estarían dando, pues, la razón a Paolo Guerrero, que siempre dijo que yo solamente tomé té, yo solamente tomé té. Y él siempre argumentó, fundamentó de que quizá la vasija, el recipiente estaba contaminado. Pero escúchame, ahora otra, reitero, ¿ah? No es que vaya en contra de lo que ha manifestado, pero Paolo siempre cambió de opinión en los temas. No sé si te diste cuenta que cuando estuvo en Argentina, dice que en Argentina también le pudieron... O sea, nunca tuvo una respuesta coherente. Vamos a asumir eso, Silvio. Pero en este momento aparecen ex trabajadores del hotel dando una versión que en algún momento lo dijo Paolo también. Sí. Que en algún momento lo dijo Paolo, que en algún momento lo dijo sus abogados. Si lo ensayaron, si lo practicaron, si intentaron sorprender a alguien, pero ahí están los ex trabajadores corroborando lo que en algún momento dijo. Es cierto, en algún momento cambió de versiones Paolo, pero también dijo esta versión. De que él estuvo resfriado y que habría tomado algunos medicamentos, ¿no? Sí, sí, hubo todo ese tipo de versiones. Pero ojalá esto marche por el carril que tiene que marchar, donde sus abogados son los que tienen que ahora jugar, tienen que ponerse la camiseta de Paolo Guerrero y luchar, lidiar, para que el nombre de Paolo Guerrero quede completamente limpio, ¿no? Salga de toda mancha luego de haber ya pagado la sanción que le impuso FIFA o el ente correspondiente, ¿no? Acá leo en los diferentes diarios, ¿no? Los ex trabajadores de este hotel, del Suiz Hotel, han denunciado a través del programa Domingo al Día que hay que dar la fuente. De ahí ha salido hoy en horas de la mañana. Yo me levanto siempre temprano. Seis de la mañana estoy saliendo a vender ya fruta, papaya y prendo mi televisor. Y uno se da con esta noticia, ¿no? En primera instancia, el ex trabajador Luis Escate reveló que en la carta del hotel sí había mate de coca. La misma persona también contó que el acceso a las áreas comunes era restringido, dice aquí. Por otro lado, Anthony Obando, el mozo que trabajó y atendió a la asesión peruana en el hotel, confesó que la contaminación se dio en el hotel. Asimismo dio otros detalles sobre el atacante internacional. Claro, los ex trabajadores lo que están es responsabilizando al hotel. Quieras o no, el hotel tiene responsabilidad en esto. De que el hotel prácticamente, no sé cuál sería la palabra, dijo no hablen, no digan nada y prácticamente metió a todos en un mismo saco y ahora salen a hablar, ahora que ellos ya no trabajan más en este tema, ¿no? Claro, por eso te digo, Silvio y amigos, este es un proceso largo, este es un proceso que va a tener para rato, ¿ok? Lo que tratemos, claro, esto se va a ver en tribunales. Acá van a jugar los abogados, ¿ok? Acá no va a haber toperoles, ni canilleras, ni tobilleras. Esto se va a ver en escritorio. En escritorio. En tribunales. Puro, este, puro, 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 puro terno. Ahí se van a ver, ahí se van a ver, ¿ok? Lo que a mí más me preocupa en este momento, Silvio, es que Advíncula no está jugando. Advíncula no está jugando. Trauco no está jugando. Ya. Se anuncia que Santa María va a jugar hoy día, ojalá juegue Santa María hoy día. Ya. A Araujo no le ha ido bien en Argentina en los últimos partidos. Pero juega. Y sí juega. A Abraham, ojalá juegue, ojalá juegue. A Ramos no le está yendo tan bien como, digamos, en Melgar. Lo veo a Ramos y realmente... A Galese no le está yendo bien como quisiéramos en Alianza Lima. Entonces, eso es un poco lo que me preocupa la extrema defensa de la selección peruana. De mitad de campo para arriba no tanto, porque, por ejemplo, Yutún está jugando los 90 minutos en su equipo. Tapia acaba de caer goleado con el Ajax, pero está jugando Tapia. Ya. ¿Ok? Cartagena está jugando también en su equipo. No le está yendo más. Es más, Cartagena ha involucionado notoriamente, Silvio. No sé si tú lo ves de la misma forma. Pero eso es algo que me está preocupando. La extrema defensa, la parte defensiva de nuestra selección. Pero, ¿qué te debe preocupar? O sea, a mí no me preocupa nada, porque cuando vienen a la selección, como que levantan, se sienten cómodos, careca los apapachas, le dicen, ¿quieres tomar tu lechecita, Trauco? Ven, yo te... No me preocupa para nada. A mí más me preocuparía, ¿sabes de qué? De que Pablo Guerrero llegue mal, de que... Sí, pero Pablo Guerrero en este momento está bien. De repente lo que debería preocuparte es cerciorarnos. Que Farfán no está lesionado de consideración, como se dijo en un momento. Eso sí, tal vez. Pero, reitero, o sea, es algo, como se dice, yo ayer discutíamos... O sea, si juegan de titular o suplente, ¿te da lo mismo? No es que me da lo mismo. Si no juega, Trauco corre con regularidad. Si Advíncula está sentado más de tres fechas. No te preocupa. Yo te pregunto, ¿qué pasa cuando un jugador viene hace seis meses que no juega? Lo que pasa es que mañana se recupera Emanuel Herrera y va a jugar y juega. Y normalmente, o sea, el hecho que vuelva de seis meses, siete, ocho meses, juega, puede jugar un buen partido porque es un torneo corto. Lo que te quiero decir, vienen con continuidad entrenando. Si tú me dices, no juegan, no juegan, o sea, no tienen competencia que es diferente, pero juegan en sus equipos, hacen entrenamientos, juegan en los partidos de práctica, que yo creo que tú me vas a decir, no es igual, pero juegan en los entrenamientos. Hacen fútbol, no salen en la lista, ya por algo emotivo, pero juegan. Ok, entonces, amigo, no se preocupe. Trauco va a llegar en perfectas condiciones, Advíncula va a llegar en perfectas condiciones, todo va a llegar en perfectas condiciones y aspiramos al título de la Copa América. No, no, no he dicho el título de la Copa América. Te lo aseguro que ya, es más, me atrevería que es más, que ni siquiera jueguen, porque lo pueden hasta lesionar, o sea, van a venir como dicen, Sanito, Sanito, lo van a tener. Mensaje para Locomotiva, no lo pongan ya, Farfán, ya, ya no lo van a jugar de acá a Copa América, ya no lo van a jugar ya. Para la gente del Inter también, por favor, a Paolo siéntelo en costadito para ya cuidarlo entre algodones y no se vaya a lesionar. Ahora, va a pegar con un par de partidos. Yotun también allá en el Cruz Azul, por favor, ya siéntelo ya, ya, por favor. Yo creo que vas a ver, no les va tanto a... Porque en la selección, noto eso que se convierten a hacer otro... O sea, vienen con esas ganas de querer mostrarse. No es lo mismo, Silvio. Nunca va a ser lo mismo. O sea que tú crees que le va a faltar qué ritmo. Pero por supuesto. ¿Cómo lo mides? Una cosa es jugar el partido de entrenamiento frente a mi pata Silvio Valencia. Pero ¿cómo lo mides? Frente a mi pata Silvio Valencia. Oye, cuando yo juego contigo, ¿alguna vez te he levantado la pierna? Pero por eso... ¿Alguna vez te la he dejado? Está bien. ¿Tú alguna vez me la has dejado? Pero por eso ya... Y otra cosa es jugar contra un rival que no es mi amigo, que no es mi pata, que no lo conozco y me tengo que jugar los frijoles. Contigo no me juego los frijoles. Cuando jugamos la pichanga no me juego los frijoles contigo. Pero de repente contra el rival, con ese sí me juego los frijoles, Silvio. ¿Tengo que ganar o ganar ese partido? No sé, me es... ¿Es indiferente? Sí, entre sí o no. Bueno, yo creo que van a tener fútbol, van a llegar. Vamos a la pausa y luego conversamos con el doctor, ¿no? Creo que tenemos una nota con el doctor, el abogado de Paolo Guerrero, que va a salir a hablar de este tema. Pausa y volvemos. Bien, dos de la tarde con 16 minutos. Estamos en contacto ya con el doctor... Julio García. Julio García, experto en el tema... Derecho deportivo. De derecho deportivo. ¿Qué tal, doctor García? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Exitosa Deportes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos ustedes y para su audiencia. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué sorprendido está usted, obviamente, durante esta información que se dio en horas de la mañana? ¿Qué opinión le merece todo este tema de Paolo Guerrero? Usted que ha estado muy de cerca en muchas cosas, en muchos temas con Paolo Guerrero. Muy, muy gratamente sorprendido porque se confirma lo que sostuvimos a lo largo de todo el proceso. Bueno, lo que ya todo el parú sabía es que Paolo no tenía responsabilidad en lo que ocurrió en la contaminación, pero se confirma también que Exitosa Deportes tuvo una conducta absolutamente equivocada, ¿no? Intencionadamente equivocada y contraria a lo que debió ser. Ocultó información importante y que perjudicó sin duda a Paolo, en hecho, ¿no? Doctor, si la justicia llega a darle la razón a Paolo Guerrero, obviamente, vamos a decir, quitaría esa mancha que estuvo en su carrera deportiva. Pero más allá de eso, ¿la entidad que lo sancionó podría resarcirlo de alguna manera? ¿Económicamente podría ser? Esos son temas que están pendientes de evaluación. En realidad, en este momento, hay que tener claro cuál es el camino que se podría optar. Hay una controversia en este momento en la parte penal. Hay que ver cómo afecta a eso. Hay que ver la posibilidad de nuevas acciones o dirigentes ampliatorias. Yo creo que el Ministerio Público ha anunciado que va a investigar sobre la base de lo que se ha conocido recién el día de hoy, ¿no? Mirar cómo impacta desde el punto penal. Desde el punto de vista deportivo, hay precedentes en los que los casos se han vuelto a revisar a partir de hechos nuevos, ¿no? Y eso es un poco lo que tendría que evaluarse en este caso. Y luego, obviamente, está el tema civil importante, ¿no? Su respuesta, la respuesta debiera ser sí. No está claro que le corresponda responder a quienes lo sancionaron. Porque es evidente que acá ellos no conocieron las pruebas que existían. Son pruebas nuevas, ¿no? ¿Cómo van a responder? No serían responsables por haber dado un fallo sin conocer estos elementos. Pero sin duda, alguien tiene que responder sobre Paolo, ¿no? Ahora, ¿en el Código Disciplinario FIFA dice algo de la que ustedes puedan agarrarse? No, como les digo, o sea, es evidente... A ver, Paolo ha sido sancionado bajo el ámbito del Código Mundial Antidropaje, ¿correcto? Que tiene toda una regulación sobre el tema. Esto ataca básicamente la responsabilidad de su objetiva. ¿Qué significa? Que basta que el análisis sea resultado de una sustancia prohibida para que uno sea responsable. Y es uno el que tiene que demostrar, eso establece en la regla, uno el que tiene que demostrar que no hubo responsabilidad y que la sustancia ingresó sin culpa de uno y cómo ingresó esa sustancia, ¿correcto? Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Lo que ha ocurrido ahora es que se termina confirmando que Paolo nunca tuvo posibilidad de demostrar cómo ingresó la sustancia a su cuerpo porque quien tenía todas las pruebas a su cargo, ¿no? No se la facilitó. De hecho, en la última etapa del proceso deportivo que seguimos ante el Tribunal Federal Suizo, yo utilicé un término sobre que explicaba el tribunal y decía que respecto del tema probatorio, del aspecto probatorio, Paolo se encontraba en una situación de indefensión por sabotaje del suizotel. Entonces, es evidente, me refiero, cuando uso la palabra sabotaje, me refiero al aspecto probatorio, es decir, nunca le facilitaron los medios para que él pueda defenderse, ¿no? Y hoy se demuestra. Doctor, ¿y por qué cree usted por qué la gente del suizotel... Porque recién ahora. Sí, no, y también, aparte, recién ahora, ¿por qué el gerente, la parte legal, tuvo que tapar esta información y decirle a estos jóvenes que hoy salen a decir pasó esto? O sea, ¿por qué enseñársela con Paolo y un tema que uno decía tarde o temprano va a salir a la luz y hoy sale a la luz? ¿Qué hipótesis barajan ustedes? No, no, en su momento eso, imagínese, es muy pronto para evaluar y especular, pero sin duda esto coincide con los hechos que ocurrieron. Yo tuve dos roles con Paolo, desde que ocurrió el día 3 de noviembre se anunció oficialmente su suspensión hasta el 14 de mayo, yo lo ayudé y colaboré en la recolección de pruebas, entonces conozco muy de cerca cuál fue la actitud del suizotel, cómo nosotros teníamos una serie de elementos de dudas de información pero que nunca pudimos comprobarlo porque no se les permitió hablar a los mozos, porque no se permitió entrevistar a los mozos, una serie de cosas, ¿correcto? del 14 de mayo para adelante yo ya me hice cargo del caso y bueno, logramos obtener la medida cautelar para que fuera Paolo al mundial, pero le digo, respecto de cómo se comportó el suizotel, quienes estuvimos cerca del caso lo conocemos desde el inicio, siempre se comportó mal, ahora sale a la luz la prueba, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios que salieron como dijo la norma de Paolo, como dijo la señora que estaba ahora en la mañana lo vi por televisión y la justicia tarda, pero llega, ¿no? existe un Dios, entonces, se ha podido saber recién, nosotros, sabíamos qué cosas habían pasado, pero no teníamos forma de demostrarlo, ahora sí, ahora hay testimonios. Doctor, más allá de si es abogado o no de Paolo, usted es el asesor, usted es el confidente, el representante, el amigo de Paolo, ¿qué podemos decirlo con propiedad, doctor? No, 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 yo soy una persona cercana a Paolo que ha visto todo el caso en la vía deportiva, ¿correcto? En la vía deportiva, pero la vía deportiva acaba de concluir hace, hace poco más de un mes con una denegatoria del Tribunal Federal Suizo, por, créanme que si hubiéramos tenido esos testimonios salían hace, hace dos meses, desde este mismo programa, probablemente el resultado hubiera sido completamente diferente, y ahora hay que mirar qué cosas se hacen, yo, cercano a Paolo, digo, converso con él, hablo con él, pero en el caso específico, en este momento no hay un caso en el que yo soy directamente involucrado porque acabó hace un mes el tema del Tribunal Federal. Doctor, esta sanción, ¿cuánto le hizo perder económicamente a Paolo? Aproximadamente. No, muchísimo, hablamos de muchísimo dinero, yo no soy autorizado a revelar la cifra, pero sí, muchísimo, muchísimo, ¿no? Hasta hay más, tengo entendido que... Pero el principal impacto fue el impacto emocional, anímico, Paolo es una persona que vive para el fútbol, yo le explicaba a alguien, a una persona hace poco decía, para muchos deportistas, para muchos futbolistas, el fútbol es un medio para otro fin, para tener estabilidad, para tener fama, para tener... Para Paolo Guerrero el fútbol es el fin, entonces, haberle quitado eso y el daño que se le hizo fue terrible, ¿no? Y le han quitado 14 meses de su vida, ¿no? Pues su vida es el fútbol, entonces, eso es probablemente el daño mayor adicional a todo el daño patrimonial que ha habido, ¿no? Bien, bien, doctor, gracias pues por estos dos minutos, no sé, algo más que usted desea agregar, que se contactó, tiene alguna información de Paolo, habló con él, algún... Paolo está viajando ahora a Argentina, sí, evidentemente está analizando todo esto, ha conversado, pero está viajando... Obviamente que se habrá sentido sorprendido, ¿no? Sí, claro, confirmando lo que ya sabía, ¿no? Que frente a lo que todo el Perú quería, que era ayudar a Paolo, los que tenían las posibilidades de hacerlo no lo hicieron en su momento. bien, muy amable doctor García, muy gentil, que le vaya bien. Listo, hasta luego. Gracias. Julio García, especialista en Derecho Deportivo, que fue abogado en algún momento de Paolo Guerrero y que conoce este tema, conoce este tema, en este momento no es el abogado de Paolo Guerrero. aquí escribía, él vio desde cuando lo suspendieron desde el 3 de noviembre hasta el 14 de mayo, él fue que recolectó muchas pruebas, decía el doctor García, para poder presentar, es donde no hablaron los mozos, le impedieron. José, pero vino Guada aquí y habló con los del Suizotel y a los de Guada sí le dio toda la información. Claro. ¿Y por qué no cuando fue Paolo no le dieron? Eso es lo que nos preguntaron. O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué Suizotel juega, yo veo que juega en contra de Perú? Eso también veo yo. Eso también veo yo. Tapar la información, darle... Claro, porque ahora que ya pasó todo, ahora que ya jugamos y de todo, más allá de que fuimos o no fuimos campeones del mundo y jugó Paolo Guerrero, sale y dice, salen los ex trabajadores y dicen, sí, la jarra estaba contaminada, no se lavó, así que nosotros tenemos la culpa. Pero en un momento, porque ya pasó todo. ¿Por qué ahora? ¿Cómo es? ¿La justicia ya no es justicia? Cuando ya, o sea, cuando pasa ya no es justicia. O sea, cuando te... Ah, justicia que tarda no es justicia. Ya no es justicia. Lógico. Ya no es justicia. Justicia que tarda no es justicia. Pero bueno, no sé, el abogado pues va a tener que, como lo decía el doctor Julio García, van a tener que, primero resarcirlo emocionalmente, no sé cómo lo van a resarcir emocionalmente, limpiarle la honra, limpiarle su honor, limpiarle su honor, quiero decir, y quizá resarcirle económicamente, porque mira cuántos millones dejó de ganar, dejó de percibir también. No, le congelaron el sueldo en el tema del equipo. No, y los sponsors que firmaban, los comerciales, los comerciales, imaginan a FIFA saliendo de Zurich. Pero escúchame, antes que esto, como dice el doctor, no se conocían estas pruebas. No sé si me voy a entender. No se conocían estas pruebas. FIFA ha actuado con lo que tenía. No se conocían estas pruebas. Ahora recién salen estas pruebas. Ese es el tema. Pero no sé si llamarlo prueba necesariamente. O sea, todo esto va a ser un proceso, Silvio. Pero por eso. Y ahí FIFA catalogará si son pruebas o no son pruebas categóricas. Determinantes. Pero FIFA. Sí, sí, acepta que son pruebas categóricas. Pero FIFA resuelve lo que Guada le informa. Así es. Creo que la enseñanza es Guada. Así es. Así es. O sea, tú te imaginas a FIFA en Zurich, saliendo pues ahí en la plaza, ¿no? De Zurich diciendo, señores, nos equivocamos. No. Y como nos equivocamos y sancionamos mal, vamos a poner los laureles deportivos, ha sido Pablo Guerrero, aquí en la ciudad de Zurich. No, no veo yo esa. O dentro del edificio de la FIFA. Yo no creo, ¿no? O sea, ¿de qué forma van a, de qué forma ya van a, van a disculparse ante Pablo Guerrero enviándole una carta? Señor, nos equivocamos. Tal vez, eso podría ser, ¿no? No sé, me parece frío eso, ¿no? Pero ¿y qué dirá el periodista argentino que lo trató mal, que le dijo de todo? Falopero le dijo, ¿no? Es un falopero le dijo, ¿ah? ¿Qué dirán? Pero bueno, ahí está el tema de Paolo Guerrero, el doctor Julio García, que en algún momento estuvo, ¿no? Trabajando en la federación. Nos olvidamos de preguntarle al doctor Julio García, si de repente también le van a iniciar algún tipo, pues, de, de querella ese periodista argentino, ¿no? No, yo creo que no. Oye, el hijo falopero le dijo. Pero yo creo que no. Va a gastar bala. Aquí el tema va a ir contra, ahora yo no sé si, no voy a hablar mucho del tema, del tema del Suiz Hotel, porque el Suiz Hotel ahora, o sea, ¿cómo queda? O sea, ¿te preocupa ahora el Suiz Hotel? No, O sea, que no vaya la gente a hospedarse al Suiz Hotel, te preocupa. No, no, aparte que, no es que me preocupen, o sea, ¿cómo queda el Suiz Hotel? O sea, el cartel. Ya quedó mal hace tiempo. Claro, pero con esto queda peor, o sea, nadie va a querer ir. Y te preocupa, ¿tus acciones van a bajar en la bolsa? No, 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 para nada. Entonces, no soy tengo amigo. A mí me preocupa que Advíncula no estés jugando de titular, que Trauco no estés jugando de titular, y a ti te preocupa que la gente no vaya a hospedarse al Suiz Hotel. No, yo, nadie. ¿Eres accionista del Suiz Hotel? Tienes algo ahí. Hermano, nadie que vaya a ese hotel, porque imagínate, dicen que... Bueno, tampoco, tampoco, yo no voy a hacer publicidad para que no vaya la gente a un hotel, ni tampoco voy a hacer publicidad para que sí vaya. Pero, pero han mentido en este tema, los chicos... no, 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 ha salido ex trabajadores a dar su versión. Ya. Eso se tiene que comprobar a través de los procesos de investigación, este Silvio. Pero... O sea, no porque salga un ex trabajador a decir, sí, la jarra estaba manchada, ya hay que creerle. Se tiene que seguir investigando, Silvio. No es una prueba contundente y determinante. Para mí es una prueba contundente, me da la sensación que para mí sí es una prueba, bueno, ya es chamba de los abogados. O sea, que mañana yo digo tal, cualquier cosa digo afuera y es una prueba, lo que yo digo. No, no, lo que pasa es que ellos tienen fotos, ellos tienen ahí, ellos han acercado fotos. Ah, ¿Tú crees que para que el medio lo salga, hay un acercado foto, para que algún tipo salga a hablar? O sea, a una jarra sin lavar le toma foto, a una jarra sin lavar. No, 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 ellos están dando detalles de cómo pasó el proceso. Tienen que demostrar pues con pruebas. Con pruebas. No es solamente decir, la jarra no estaba lavada, mira la foto. Yo no. ¿Cómo te das cuenta si está lavada o no está lavada de fotos? De esa situación no, digo, las fotos que ellos han trabajado ahí, se les ve ahí a estos tipos. Bien, vamos a la pausa, 2 con 30, y luego venimos con Boyce, hubo bronca en el partido de Boyce, empate a uno, no pudo ganar Boyce. Pausa y volvemos. Bien, volvemos, 2 de la tarde con 32 minutos, vamos hasta el Alberto Gallardo, el partido José terminó en bronca, terminó picante, el tema del fair play, se metió el entrenador de la San Martín, expulsaron a Colina, expulsaron a Penny, vamos con Carlos Morales, nuestro gran amigo Rumberito que estuvo ahí, desde temprano me hizo observar en el partido, si es así, Carlos Morales, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. No escucho. Yo tampoco. ¿Está o no? Carlos, ¿estás o no estás? Sí, sí, al toque. Creo que está dentro de un patrullero. No, al toque, queda 8%, para hacer ratito todo. A ver, dime, dime, vamos, te escucho. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo estás José? ¿Cómo estás Silvio? Acá estamos acá, caminando ralgamente, por la, por la colonial, después de ese empate, uno a uno, entre las escuelas de la San Martín, versus el pueblo de Callao, un partido. ¿Con sabor a derrota, o con sabor a triunfo, Rumberito? Derrota, derrota. Con sabor a derrota, porque si ganamos, nos pondríamos a 8 puntos, acuérdense que perdió sin el 9, se quedó con 10 a San Martín, se quedó con 11 Manuche, al igual que es por Huancayo. Y la siguiente fecha, sábado 11, una y media, sería del local contra Manuche, un equipo que estábamos luchando con él a la baja. Esa es la realidad. El primer tiempo, se vio algo desincisivo, con el planteamiento del profesor Fernández, el 3-5-2 para atacar, y defender se pone el 5-3-2, con un chucho impecable como siempre, pero en el segundo tiempo, el que cambió el esquema del juego fue, me quedó asombrado, cómo ocurre el balón Brandon Palacios, el hijo de Chorri, qué manera de cubrir el balón, y el delantero juvenil de la San Martín, Mori. Luego fueron, para poder, para que el equipo de la San Martín, empate el partido el día de hoy. ¿Y qué pasó? Cuéntame al final, la bronca, el free play, cuéntame ese detalle. Lo que pasa es que, para decir la verdad, faltando 20 minutos para que termine el partido, el equipo del hoy se notaba falto de físico. Pasa factura, no es una pretemporada, como Pablo Lalla, como Trabodara, como Lidio Roja, recién están en el equipo rosado. Había jugadores que, el Sol y Fernández, ya hemos estado 27 grados. Acuérdense que cada tiempo, a los 25 minutos, se tomaba un espacio de minutos para que la gente se arriesgate, para que no pase alguna fraternidad dentro de la cancha. Cuando el árbitro da 6 minutos de tiempo adicional, lo cargan al arquero Ortiz, y él bota la pelota para el cóndel. Todo el cuadro rosado, esperaba el free play, entonces se quedaba dormido, hace el centro, y guarderas hace el empate. En lo cual, Penny le hace de una manera cachosa a Trabodara, te estoy empatando, no lo pude ver, porque la gente se paró de la emoción, y comenzó una trifunca de madre y señor mío. Pero dime una cosa, cuando San Martín ejecuta el córner, ¿el arquero estaba caído todavía? No, pues no puede estar caído. No, lo que pasa es que el escuela rosada pensaba que San Martín iba a sacar, y iba a sacar a tirar como fair play. Pero me parece que el que note el gol es ese portales, ¿ah? Por eso, centrado y Peña portales. No, no, porque tú dijiste guarderas, portales. Perdón, perdón, sí, portales. Se mete el gol, el empate, y comienza trifunca entre Peña y Contra Bogara, de ahí Ortiz salió llenamente, y todo contra todos. Parecía un ring de... ¿Qué te pareció el arbitraje? ¿Quién arbitró? ¿Aro, me parece? Aro, sí. ¿Qué te pareció el arbitraje? ¿Bueno, malo, extraordinario? ¿Qué te pareció? Me pareció término medio para abajo, porque paramos escuadras, pero ya al final, cuando ve, vio el partido complicado, hubo muchas faltas que, porque cuando comenzó el partido, él sí las cobraba, pero viendo la intensidad del partido, las expulsiones que hubo, porque fueron dos expulsados por San Martín, en el segundo tiempo, un codazo letal del delantero, el extranjero que le metió tejadita, le expulsó. Después, se armó la trifulca, expulsaron al técnico de San Martín, a parte del comando técnico, y si te das cuenta, si tú, si lo toques, se hicieron los zapatos, yo sé que era esto, a raro de cálculo. Maldiglesia también, más todavía. No, el extranjero jugador, ahí como una pequeña tribuna, donde hay gente de San Martín, y hay gente de Luis, Pénico, con el director técnico, tuvo 10 millones, con la una gente de Bois, y se llamó una pequeña greca, y también. ¿A quiénes se expulsaron al final? ¿Quiénes fueron los expulsados? ¿Penny? Pénny, este, Ortiz, Volatrizulca, el técnico Gustos, un asistente, y el técnico Gustos, pues, el asistente, Colina, el Vanera Fernández. Colina, y también me parece Chicho Espinosa, me parece, ¿ah? Eso sí no te puedo, no te puedo dar razón, porque el estadio, en la parte que... A mí me llegó una información, a mí me llegó una información, que el árbitro tuvo que paralizar, también, en un pasaje del partido, para que, para que perifoné, porque, porque los simpatitos, los disque hinchas de Bois, comenzaron a, a proferir palabras, soes, ofensivas, contra, contra Folavi, el extranjero que juega, el africano que juega en San Martín. Es muy cierto, este, el árbitro paró, paró el partido, y pidió a la, a la persona que está en la carga, de los micrófonos, para que, por altavoz, digan que, por favor, este, no, este, no haya racismo, no haya, este, para la subida de tono, porque eso, este, no es permitido, en un partido de fútbol, pero, pero, ¿qué pasó? ¿lo insultaban, o hacían alguna, algunos cánticos, este, racistas? Lo que pasa, lo, lo que pasa es que, el africano estaba por el lado, derecho, pegado a oriente, ya, no estaba en occidente, o sea, no podíamos, no podíamos, visualizar, pero lo que sí, el alma, fue el que, el que levantó el banderín, para informarle a Aro, lo que estaba sucediendo. Él sí estaba escuchando, entonces. Bueno, gracias, Rumberito, gracias a tu participación. No, Rumberito, Rumberito, una última, nada más, ¿cuántos partidos tiene este entrenador de Bois, y cuántos puntos ha sumado? El entrenador de Bois, ha cumplido, seis partidos, acuérdate que comenzó, comenzó, se ha ganado, de los últimos partidos, él ha ganado, cinco puntos, el empate con Cantolao, la victoria con... seis partidos, cinco puntos, y el empate, seis partidos, cinco puntos, 18 tiene cinco puntos. Ya, ¿y dirige en Terno, en saco, o en buzo? No, él dirige como que si fuera un quinceañero, a la época del 90, sus zapatos, su pantalón de vestir pegado, y su camisa blanca, o floma. Está bien, está bien, ya listo, Rumberito, porque hay colegas que creen que, creen que la personalidad de un técnico, es porque se ponen un saco, porque se ponen un saco, y se visten bonito, ya ese tiene personalidad, dice, ¿no? El técnico de alianza, no pasa nada, no he hablado de alianza, no me lo quieres decir a mí, no he hablado de alianza, a mí que soy tu amigo, como dice Marcada, no he hablado de alianza, el técnico de alianza, no pasa nada. ¿Tú crees que los técnicos que se ponen en buzo, no tienen personalidad, y el técnico que viene con su corbata, y con su camisa blanca, y su terno, ese sí tiene personalidad, me parece que estás equivocado ahí. Decímelo a mí, que soy tu amigo. Vamos, no cambia nada, gracias, Rumerito. Bien, ahí estaba, luego vamos a hablar de ese tema, porque el señor Reyes, metió el gol a alianza, y él creía que ya había ganado el campeonato, saltó, hasta atrás, se le vio atrás el polo a todo, él saltó y dijo, ¡ah! Hermano, van seis minutos del primer tiempo, siete minutos, el partido aún continuaba, ¿y por qué no celebró cuando metió el gol Manuche y saltó? ¿Tú no has visto a los técnicos en Europa? ¿Tú no ves fútbol europeo? ¿No sirvió? sí veo. ¿Saltan o no saltan los técnicos? No, no saltan. Todos están tranquilos. ya, disculpa. Hermano, técnicos hinchas, son técnicos hinchas, y Juan también, hay otros muchos técnicos. La Guardiola nunca ha saltado, nunca ha celebrado un gol, Mourinho no salta a celebrar un gol. Hay que celebrar los goles, pero hay momentos en el fútbol, no puedes a los seis minutos recién arrancando a celebrar. ¿A partir de qué hora hay que celebrar? ¿A partir de los cuarenta, el segundo tiempo, ya hay que celebrar? Un partido como técnico, que tú tienes que hacer el ejemplo, tú tienes que, en ese momento que hace el gol, dar más indicaciones, hay que seguir igual, intentar que celebren los otros, él es el técnico que celebre, le lincha la tribu, hay que seguir. Eso lo desacredita como técnico. No, no he dicho que los acreditos, para mí te digo, no tiene nivel nada más. No tiene nivel. Eso demuestra que no tiene competencia. Porque celebra los seis minutos un gol, le resta nivel para dirigir en el fútbol peruano. Para mí sí, nada más. Está bien, está bien. Para mí, como técnico. Está bien, pues así piensas tú, está bien. Claro, yo pienso así, y a mí no me... Yo pienso lo contrario. El técnico que hincha, él celebró, gritó, saltó, dijo, no. Tareca no tiene nivel entonces, está bien. El partido cuando iba... Tareca no tiene nivel entonces. No puede, pero Tareca, míralo como su actitud cuando meten el gol. Trata de poner... El técnico tiene que mostrar a sus jugadores él la tranquilidad. Que celebren los hinchas, hermano, seis minutos. Yo puedo decir, van 90 y estoy jugándome a la baja, hermano, puedo gritar, saltar. Tranquilo todavía, pero bueno, es el técnico que esto puede... Víctor Rey, a mí... ¿Tú crees que los técnicos sean curas, no? O sea que... A mí te digo, no me dicen nada. No yo creo que... A mí, en menores, puede haber ganado muchas cosas, pero para mil mayores, todavía no tiene nivel para dirigir Alianza Lima para... A mí, a mí, a mí parece, no tiene nivel. Y mira cómo está alianza. No me preocupa. Te digo que... Volvió a lo mismo de siempre. No me preocupa que para ti no tenga nivel. Bueno. No me preocupa. ¿Estamos con Chucho Chávez o no? Me gustaría conversar con alguien de Bois. Sería bueno para ver qué dicen los jugadores, ¿no? El tema este, si dio, no fair play, ¿por qué? Ahora, este tema del fair play es un tema entre comillas. Sacan la bandera, el fair play, pero hay algunos que... Hay algunos que sí determinan y juegan. Hay algunos que... Es solamente un tema de qué, de cumplir, ¿no? No se da. Algunos le sacan la vuelta al tema del fair play. Tú le preguntabas si el jugador... No, el jugador tiene que estar parado. Si no, el arquero es el único jugador que no puede estar para... Si el arquero está en el piso, el partido no se juega. Exactamente. Es el único jugador que no puede estar. El arquero estaba parado y rápido, sacó y se avivaron la gente de hoy, El ejemplo Bielsa me pone, pero Bielsa es un tipo muy pegado al tema del reglamento, ¿no? Él sí le dijo a sus jugadores y los jugadores... ¿Viste esa? Sí, sí, sí. Que dijo, usted le regaló el gol, le preguntó el periodista. No, nosotros no regalamos. No lo regalamos, le devolvimos. Le devolvimos. Es un tipo muy pegado a la regla. Hoy marcaron, o en todo caso, los peruanos, algunos jugaron ayer, ayer para ser más exactos, marcó el Oreja Flores en el empate de Morelia contra... Marcó Pizarro. Por ahí se me va un par de... El gol del Oreja Flores es el centro de Ávila. Centro de Ávila, empate uno a uno, y lo que sí, no sé qué va a pasar. De mitad de cancha para arriba no me preocupa la selección, pero de mitad de cancha para abajo sí. Tranquilo, que no te debe... Te debe de preocupar qué va a pasar con el tema de más allá de que no aparecen jugadores para uno decir están apareciendo y si aparecen no les dan la oportunidad, chicos, que juegan. Nos vamos a la pausa y no está Chucho Chávez o no responde. Dice que está comiendo Chucho Chávez. ¿Por qué Chucho no está Chávez? ¿Ah? No quiere responder Jesús Chávez. Ya responde, déjalo comer. Déjalo comer. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, seguimos. Dos de la tarde con 45. ¿Cómo van en...? 56 minutos de juego. O sea, 56 minutos de juego viene a ser 8 minutos. 8 o 9 minutos. 8 o 9 minutos. Del segundo tiempo. Del segundo tiempo, Cristal y Pirata, o Pirata y Cristal empatan a cero. No, no, eso es Pirata y Cristal. Ok, Pirata y Cristal. Porque Pirata es el local. Tienes razón. Pirata y Cristal empatan a cero en el estadio de Olmos, en el estadio Mendoza, creo que se ha pedido. Francisco Mendoza. Francisco Mendoza de Olmos. Usted es peruano y no sabe cómo se llama el estadio y eso a mí me... Ahora me va a preguntar si usted sabe el nombre de alguien. No, no te voy a preguntar. No te voy a preguntar. Yo soy un tipo... Yo soy como... Yo tengo la otra jugada rápido para ir, es como me decía que es la contrapresión. Solamente eran los técnicos a uno. Señor, ¿sabe usted la contrapresión? No, me dicen los técnicos a uno. Te cuento que la próxima... ¿Cuál es el equipo más antiguo de Ica, de la región Ica, de tu región? El... ¿Cómo se llama este equipo donde jugó el mango La Echea? Se me va el nombre... No es el Espinosa, es el donde jugó el mango... Ay, se me va... Miren estos coleguitas. Se me va el nombre... Miren estos coleguitas. Ay, santo Dios. El nombre donde jugó el mango... Mariategui puede ser? Mariategui, Mariategui. ¿Cómo lo sé? Mariategui. Ahí jugó el mango La Echea. No, más antiguo que el Mariategui es el Sport Victoria. ¿Más antiguo? 103 años. 103 años, es por Victoria. ¿Y el Mariategui cuánto tiene? Menos, menos, menos. ¿Estamos? Y no menos. ¿Estamos con el doctor Freddy Ames o no? Domingo de doctores, Domingo de doctores. Estamos con el doctor Julio García. Estamos con el doctor Freddy Ames. A ver si el doctor Freddy Ames debe estar descansando ahí en la playa. Doctor Freddy Ames, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. No, en la casa. Ahora ya la playa ya pasó. Ya pasó, ya doctor. A ver, no le escucho sobre un poquito del volumen aquí porque no escucho. Si me pueden subir aquí el retorno. A ver, ahora sí, doctor. En su casa, dice el doctor. Doctor, ¿está en su casa o en la playa? Sí. No, no. ¿O en la casa de playa? Usted tiene varias casas de playa, doctor. No, no. En la casa de Lima, en la casa, en la casa de Lima, descansando. Descansando. Domingo. La semana que viene. No, que en realidad yo los días domingos utilizo para, en las tardes, para hacer mi agenda de la semana, de las empresas, para ver mi actividad y preparo, como siempre, los artículos que escribo en este, para los diarios usualmente, ¿no? En este caso, esto es para mi agenda ya después de almuerzo. Voy a proceder a hacer el artículo también que corresponde a la semana. Está bien. ¿Para qué diario, doctor, si fuera tan curioso? Escribo para el extranjero, en este caso, para la reforma de México. Ah, mire. Escribo también. Sí, para la reforma de México. Es uno de los más importantes, la reforma de México, ¿ah? Escribo para, escribo para ellos eventualmente, en este caso, me hacéis una colaboración en lo que respecta a lo que es el tema, lo que pasaba con la corrupción. Y estoy haciendo un artículo importante y ya un poco más descansado con lo que ha pasado a nivel de lo que es el Perú. Y espero terminar el artículo en un par de horas, ¿no? Doctor, yo creo, no sé, me voy a meter un poco en su tema, pero bueno, le estoy para... Yo creo que su segunda profesión podría haber sido periodista. No, lo que pasa... Le gusta el... Te cuento lo siguiente, hasta hace muchos años atrás, bueno, ahora unos 10 años, 12 años, yo fui catedrático universitario de los principales universidades de Lima, y eso me ayudó mucho al tema de redacción, ortografía, porque es obvio que el catedrático tiene que ser mejor que sus alumnos para poder corregir no solamente sintaxis, redacción, ortografía, secuencia, etcétera, está la de Alejandro Dumas que tiene como 1.500 páginas, la leí en una semana completa de 8 de la noche a 12 de la noche cuando estaba en el tercer año del colegio, inclusive recuerdo que es una obra terrible. De Alejandro Dumas se llama Terrochel Mosquetero. Claro. Entonces, esta fue importante y eso me ayudó mucho, entonces, hoy la redacción no es tan fácil, pero trato de hacerla... Tengo también un blog, les invito a leerles. A ver, a ver, no lo sabía, a ver. Si puede ingresar a usted, se llama FreddyAmes.com FreddyAmes.com Ahí nada más y va a ver usted que hay algunos artículos que escribo, no necesariamente todas las semanas que escribo también sobre la corrupción y sobre otros temas que son importantes, pero los artículos... La columna no estaría mal, doctor, que la columna tenga un encabezado ahí el tartañán de la política. Una cosa así, ¿a qué le quiere poner? Una cosa así, ¿a qué le quiere poner? No, si es hincha de Alejandro Dumas y de los tres mosqueteros, el tartañán de la política. O sea, tú quieres ser el asesor del doctor Ames. Vamos a meternos al fútbol. Pero hay que hablar de otras cositas. yo quiero preguntarle lo que el... Ya, pregúntale, pregúntale gastronomía. El otro tiene varias empresas, entonces conoce de todo. Le cuento lo siguiente, le cuento lo siguiente, hace una semana y media estuve en México y lo cierto es que me fui a varios restaurantes de varios... Ahí está. Escúcheme, por favor, porque es importante... Ya, lo estamos escuchando, doctor. ...para probar la comida, para probar... Y me fui a varios sitios para ver... Y bueno, lo cierto es que combinan todas sus comidas con ají, un diferente tipo de ají y ese para ellos es la combinación, inclusive me quedé anonadado, que a la fruta le ponen aquí molido, inclusive a los chupetes y a los helados le ponen aquí, que me están locos, pero bueno, cada loco con su tema. Pero lo que más me llamó la atención, que en estos momentos la comida mexicana está considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad. Dije, ¿qué cosa? No puede ser. Entonces, imagínense, como patrimonio inmaterial de la humanidad, recuerde lo que le estoy diciendo. Entonces, estuve con unos amigos mexicanos y bueno, yo soy así directo y transparente y le dije, mire, con todo respeto, su comida es buena, estoy en su país, pero no es un punto de comparación con la nuestra, lo dije. Entonces, todos de ellos habían venido varias veces a Nima y al Perú y me dijeron, tienes absoluta razón, la comida de ustedes es fabulosa. Entonces, me dije, ¿por qué nuestra comida no es patrimonio inmaterial de la humanidad? Y respondieron, pues, relaciones públicas, es tonto. Entonces, ¿qué nos falta? Nos faltan relaciones públicas a nivel internacional. Por ahí he escuchado que pro inversión, pro Perú, si mal no me equivoco, está haciendo algo por ahí, corriendo, pero nuestra comida es mejor. Eso es cierto. Eso es cierto. Si hubiera un campeonato mundial de chef, campeones mundiales, pero absoluto lejos, a Brasil, y Brasil, Alemania quedan, pero en la cola, rezagadísimos, rezagadísimos. Ahí tenemos que orientarnos, doctor. Pero fíjense, lo que le quiero decir a usted es lo que hace las relaciones públicas. Entonces, nosotros tenemos que hacer relaciones públicas y no porque nos den algo de favor. No quiero decir que le han dado de favor a los mexicanos, porque también es este asunto, porque ellos dicen que su comida viene desde la época antes de los conquistadores, de los ticapán, de los ticapán, de los ticapán, no sé, tiene uno, no es complicado para pronunciarlo, pero nosotros viene antes de la época de la conquista, de la época de los incas, de los mochicas, de los chimús, etcétera, etcétera. Pero nuestra comida independientemente de eso que tiene un bataje cultural histórico en ahora en el antiguo, es inmejorable. Ayer, por ejemplo, fui a almorzar a un chifa muy bueno, muy bueno, que no voy a mencionar su nombre por lo que hace el Kerry, pero extraordinario. Yo estuve hace muchos años fuera del país, en la propia China, en Shanghái, en Beijing, etcétera, y la comida no es superior a la de ellas porque tiene la función. Entonces, no nos pueden contar cuentos, para eso están nuestros funcionarios públicos, para hacer que también nuestra comida algún día también sea patrimonio material de la humanidad. Imagínese. Yo le aseguro que hay un plato que usted no ha probado, doctor, hay un plato que usted no ha probado, usted que se conoce casi todo el Perú. Conejo a la piedra. Sí he probado. ¿Dónde? ¿Dónde, doctor? ¿Dónde? Sí he probado. ¿Dónde? Sí he probado. ¿Dónde? Conejo a la piedra, si mal no me equivoco, lo he probado en el norte. En el norte, si mal no me equivoco, lo he probado en Chiclay. A mí me invitó en Arequipa, en la plaza de armas de Arequipa, el colega Julio Ruiz, me invitó. Conejo a la piedra, en la misma plaza de armas de Arequipa. Ahí. Conejo a la piedra. Mira. Doctor, pasando el tema... Hay un plato en el norte que tiene un nombre, Malarrabia, si mal no me equivoco. Sí, sí, sí. No, 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 pero sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado. Ya, pero imagínense que se llama Malarrabia. Sí, sí, sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado. Pero es un plato teurano, muy emblemático y como el pueblo de mi tierra en Chiclayo tenemos el chambar, pues tenemos también por ahí... Doctor, Valdiglesia quería chambar día domingo, yo le digo, es el lunes. No, yo quiero domingo, pero es el lunes. Porque tiene plata y es su chamba el día domingo, no hay problema. Pero es la tradición que es lunes. No es cierto, doctor, él no entiende eso. No, el chambar es el día lunes. Claro, y él decía, no, sábado. No, es que en la zona rural de Trujillo, en la zona rural de Trujillo sí te venden día domingo, en la zona rural. Ya, pues, pero en realidad también, en otro sitio se le llama río sucio, ¿no? A ese plato. O sea, en realidad, en realidad nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos como comida y realmente al final tuve que irme a un restaurante donde sentían pescaditos al vapor porque nos estaban destrozando. Porque decía, no tiene aquí, le digo, no tiene aquí, no tiene aquí, señor. Entonces se le llamaba, oye, ¿tiene aquí? ¿Cómo no? ¿Sí tiene aquí? ¿Sí tiene aquí? ¿No tiene? ¿Sí tiene? Ah, no, para ver el gusto. El gusto era como si fuera una bomba. En realidad ellos... Claro, allá en México te dicen, no, no tiene aquí, le estamos poniendo un poquito de chili nomás, dicen. Y Chile es peor que el ají. Bueno, estoy a vuestra disposición en el tema deportivo para los que crean este... Sí, doctor, el martes al final es la reunión del directorio de la federación y luego tienen ustedes... ¿Usted va a participar en esa reunión o no? Claro, tanto él, Sánchez y el señor Ludeña, ¿no? Los tres. A ver, a ver, a ver, le comento a usted. Nosotros hemos tenido una reunión el día viernes a las cinco de la tarde con el presidente de la federación donde le hemos ampliado las razones por las cuales la segunda división o la liga dos, los equipos que conforman tienen el derecho de la posibilidad del triple ascenso. Para esto nosotros le hemos hecho llegar documentos adicionales porque un documento es importante, nadie puede llegar a la primera si no tiene un cobre en el bolsillo y los doce clubes hemos firmado un documento de que nosotros vamos a solventar a nuestros equipos en la primera división y no le vamos a pedir a la federación un solo centavo que no lo tiene porque está prácticamente quebrada para darle la garantía al presidente de la federación y al directorio que se reúne el martes, no sé si en la mañana o en la tarde o en la tarde para que puedan resolver nuestro pedido y es más, hemos apuntado algunos documentos privados para que también le sirva de refuerzo a este tema nosotros consideramos que ya no hay un solo pretexto para que no se llegue a la posibilidad de triste ascenso nosotros no vamos a evaluar si 20 equipos funcionan o no funcionan nosotros lo que vamos a evaluar es que hemos armado los equipos en base a esa posibilidad pero aún así también le hemos dicho que eso la posibilidad de los 20 equipos en el año 2020 vino de un estudio que ya hemos encontrado el estudio que lo desarrollaron y en base a qué primero que la selección necesitaba espacio para poder tomar a los jugadores y por eso teniendo 38 fechas más que suficiente para que puedan nutrirse con los jugadores de la selección porque la idea era llegar a Rusia ahora también la idea es llegar a Qatar entonces ese era el fundamento principal y segundo siendo un país enorme con 25 regiones 20 equipos no es nada en consideración por ejemplo a Uruguay y a los demás países siendo pequeños tienen 16 18 equipos algunos tienen 20 etcétera entonces este argumento está más 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 que determinado con todos los temas que le puede servir al presidente para que su directorio esté a favor de este tema esperamos que sea así porque de no ser así la situación sería muy grave muy grave porque no nos presentaríamos al campeonato no había campeonato y tendríamos que usar aproximadamente 350 jugadores más o menos una cantidad 5 la quinta la quinta parte más o menos unos 100 o 150 técnicos entre comillas y estaríamos llegando a 600 personas que ya no estarían con nosotros y es un hecho grave pero ¿por qué? porque nosotros no estamos pidiendo nada estimados amigos lo que estamos haciendo es que se cumpla una norma y un derecho que nos corresponde si se hizo bien o se hizo mal en su momento ese no es problema pero ahora sí hemos también llevado argumentos adicionados entonces en este caso en particular estimados amigos no tienen un solo pretexto inclusive el problema que haría es que si llegan ustedes a primera no van a poder solventar sus equipos nosotros hemos demostrado que sí lo podemos hacer tenemos los argumentos más que suficiente entonces les digo a ustedes espero que me estén escuchando los señores de la federación o algún dirigente de la federación no hay un solo argumento para que no puedan cumplir con nuestros requerimientos y que no son nuevos esto se basa en una resolución emitida en el mes de enero del año 2020 por la propia federación bien 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 don Freddy gracias pues tenemos que ir a la pausa y esperemos que no 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 pero déjame solamente decirle al doctor doctor yo estoy de acuerdo en que la resolución se debe respetar eso no hay ninguna discusión la resolución firmada se tiene que respetar pero lo que no estoy de acuerdo con el doctor Freddy Ames y se lo digo es que cuando dice 20 equipos no son nada dice para primera prueba ahí sí no estoy totalmente no estoy de acuerdo con es su opinión no estoy de acuerdo nada más pero sí estoy de acuerdo en que la resolución se debe respetar claro gracias doctor bueno gracias el doctor Freddy Ames un fuerte abrazo gracias Freddy Ames el doctor pasó por exitosa presidente del COXOL pausa bien retornamos a exitosa tres de la tarde con dos minutos edición dominical José y hay un técnico más que se va yo diría que esperemos unos minutos más por confirmar porque me está llegando una noticia pero quiero reconfirmarla o sea la noticia que me están alcanzando es de buena fuente yo creo que sí va José pero yo quiero reconfirmarla pero a ver Marcelo Vivas dejó de ser técnico de la Unión Comercio de la información que me está llegando en este momento ¿sabes cómo se leó Comercio el último fin de semana? es para tú perdió con Ayacucho eso lo termina si algo tenía que no podía perder el partido eso lo ha prácticamente José no podía ya Vivas estaba como se dice en Salmuera y yo creo que yo en todo caso yo creo que tiene cierto asidero pero quiero reconfirmar por favor pero yo creo que al 90% yo creo que Marcelo Vivas no va a ser técnico de Comercio los resultados manda y Chávez sabe eso lo que sí es confirmado 74 minutos tiempo global pirata 74 minutos 0 a 0 pero vamos pero vamos con un hombre que sí sabe vamos con Gustavo Peralta ¿está en la línea o no? Gustavo 3 con 4 bienvenido a la edición dominical ¿cómo está maestro? Sí, ¿cómo te va? buenas tardes saludos a todos los amigos del panel y bueno las órdenes acá a las afueras del monumental ya por entrar en unos minutos rapidito unas dos tres preguntas ¿cómo está el movimiento? mucha gente poca regular hay mucha expectativa ¿qué me puedes contar ahí? hasta ayer poquísimas entradas vendidas menos de mil incluso hasta ayer por la tarde y en una constante que se da con la voz que Lincha se está animando a venir al estadio a último minuto tiene que ver seguramente con lo regular que han sido los partidos de la U que no ha ganado que el patente Huacayo le quitó la chance seguramente de meterse arriba a ir a la casa del binacional y Cristal en la tabla de la apertura entonces todo eso con un fabuloso para que no venga tanta gente al monumental yo calculo que habrán llegarán a ser máximo seis mil, siete mil no creo que más sin contar los sabonos que se ven siempre que son mil trescientos y que lo que apunta la gente de la U máximo llegará a diez pero es poco probable ¿no? está cargando un poco a poco desde ese partido y lo que se puede decir también es que la cancha está en muy buenas condiciones porque se estaba dando una serie de controversias en las redes sociales porque ayer hubo un evento evangélico de mucha gente mucha multitud vino acá el coloso de Ate y se decía que se había sacado el arco de sur y cómo quedaba la cancha sin embargo lo que cuentan es que apenas terminó el acuerdo con este grupo evangélico era que arreglen la cancha y lo dejen en perfectas condiciones y esto ha sido así el estadio hemos podido ver y hemos podido ver en las imágenes también que ha pasado el club es que está todo ok así que eso no va a ser escucha para que no haya un buen partido el día de hoy Gustavo disculpa José Valdiglesia te saluda ¿a qué atribuías que se ha vendido pocas entradas? ¿a qué atribuías? ¿no te escucho bien? al empate decía él al empate con Juan Cayo a que el equipo pues no dejó pasar una importante oportunidad de ¿y dónde está el estribillo de en las buenas y en las malas Gustavo? sí pues es verdad es verdad creo que es un poco de palo para el hincha de la U sin embargo los que están viniendo son los fieles y los que sí creen y los que están en las malas más que en las buenas porque ya está cargando un poco el estadio pero digo a lo mucho habrán seis mil, siete mil no más y eso un domingo por la tarde donde el equipo todavía me parece que tiene chances no depende de ello la U claro está depende de otros resultados y llenar todo la U claro pero igual me parece que tendría que tener mucha más gente hoy en Monometal correcto Gustavo yo sé que estás bien informado del tema universitario ¿cuándo Sunat vuelve a tomar la mayor cantidad de creencias en la administración de la U? es un tema denso y complicado para los dos extremos porque si te refieres a un punto de Sunat está seguramente acomedido a Sunat si hablas de Grenco seguramente eres parte de Grenco y recibes algo con la parte de ellos se ha armado de un extremo un extremo el tema de la U y Grenco se ha vuelto se ha vuelto complicado pero me parece que todo está en el campo de Indecopi Indecopi ya dijo que va a acatar la resolución va a acatar la resolución del 24 Juzgado Constitucional Administrativo y bueno lo que corresponde ahora es que se convoque una junta de creadores la cual la misma tiene que hacerla el actual presidente de la junta de creadores el señor José Gamarra el representante de Grenco la tiene que hacer él a pesar de que en el papel digamos o en el imaginario todavía no aparece como como ya descerrado de la junta de creadores ¿no? este sí Gustavo perdón que te corte la U tiene 19 y no está tan lejos ganas hace 22 y hoy día puede caer Binacional está empatando está empatando Cristal y ahí se pone a 5 por eso lo digo por eso lo digo pero ya no depende de la U si le ganaba a Juan Cayo la U dependía de sí mismo y seguramente definía el título de la fecha el Cusco no, no, no no creo porque todavía le llevaban más puntos o sea porque me parece que Binacional tiene tiene que ojo Binacional tiene que venir a Lima a jugar con Cristal y con Alianza y ahí me parece que va a enredar puntos a mí me parece que sí, pero lo que se le viene a la U tampoco es fácil eso es la otra pregunta ¿qué es lo que le viene a la U? bueno, le viene partidos de Lima y después sale de Acucho recién ahí digamos el cambio de salir de Lima tiene que ser la media cantidad de puntos pero no es fácil digo, la misma gente de la U sabe que ya no dependen de ellos Binacional y Cristal tienen un plus tienes el once la última tentativo de la U el más cercano mira, recién nos va a ganar oficialmente en unos minutos pero lo que entiendo es que va a seguir Cabanillas en el equipo y que Manuel Pauca va a tener nuevamente en el banco su cliente correcto entonces, escúchame Carvalo Corzo Carvalo, Corzo Morales, Quina y Vázquez ya Pauca, Cabanillas ¿correcto? no Alpajeme con Jesús Barco por su mano de nada bolsa en minutos Ah y ahí ¿quién más va? Quintero pues va Alberto Quintero Nelson Cabanillas Jover y Dennis Jover y Dennis exactamente sí, creo que ahí está bien Gustavo te dejamos pues te extrañamos solo un tema del tema de la administración y toda esa situación va a ser potestad de Indecopi bueno tener la junta la tienen que la tienen que llamar lo más pronto posible seguramente y ahí solicitar el cambio de la administración aunque no está en la agenda puesta por Grenco y ahí va a crearse una controversia me parece así que hay que esperar que suceda ahí bueno trate de bajarse su presupuesto para tenerlo todos los días sábados ayer quería conversar con usted pero bueno me han dicho que se ha subido mucho las pretensiones están muy lejos es lo que me dijo el señor Paz me dijo están muy lejos traten de las un punto intermedio que le vaya bien Gustavo usted sabe que está en mi en mi bobo como dice Lalo igualmente Silvio igualmente tú sabes no hay problema por eso tranquilo cuídate un abrazo Gustavo Peralta dale un abrazo bien nuestro gracias nuestro colega y amigo Gustavo Peralta el hombre del diario Libero y también de varios medios más pasó por aquí también de la casa de exitosa pasó dando información de la U que arranca en breve José 80 minutos en la ciudad en la capital del Limón donde queda la capital del Limón Lambayeque Olmos Olmos 80 minutos 0 a 0 tú no conoces esa cancha no no conozco claro tú conoces sí claro fue con la segunda un calor y ahí dice José la capital hay un arco la capital del Limón la capital del Limón hay un arco hay un arco 80 minutos 0 a 0 0 a 0 81 0 a 0 te quería decir de piratas hay 3 opciones para ser técnico de piratas a ver quién es Gustavo Roberano ya Rafa Castillo ya y Peinadito de Garospina ok dentro de esos 3 sale el técnico de piratas y lo ha dicho el mismo presidente no lo digo yo pirata pirata fútbol club pirata lo ha dicho el mismo presidente en esos 3 sale el técnico tienen que nominarlo ya porque tengo entendido que le sacaron carnet de cancha al actual técnico interino y solamente para una fecha esta semana tienen que resolver sí o sí el nuevo técnico o sea el presidente de pirata cree que trayéndolo a Roberano o trayéndolo a como dijiste el otro Rafa Castillo o a Peinadito Ospina pirata va a comenzar a ganar está convencido de eso no sé si va a comenzar a ganar o perder pero lo que pasa es que el actual técnico es de la reserva lo han sacado lo han sacado a Pablo Segarra claro porque consideran ellos consideran ellos que es un técnico que no no les ha dado resultado lógico claro y yo escuché también que ellos quieren un técnico motivador ah sí sí ellos quieren un técnico motivador motivador al maestro ¿a quién? al maestro ¿Roberto? claro es un motivador claro o que traigan al hijo de Miguel Ángel Cornejo pues el mexicano también se te asegura este saca campeón más que un técnico yo creo que un técnico José Rectero que meta mucho trabajo tiene gente joven pirata tiene mucho joven no me parece mal equipo pero tiene hay que meter trabajo bueno vamos a ver quién decide la dirigencia de pirata ya ellos pero tengo entendido que la próxima semana sí o sí sale el nuevo técnico del conjunto norteño 3 con 12 José teníamos una nota con ¿con quién? con internacional pero luego no es que todavía no el productor yo no sé tú por qué no quieres hablar de Muni no sé por qué no, no, hable usted Muni consigue un resultadazo allá en Cajamarca se va con puros juveniles bueno la mitad de juveniles la mitad de juveniles la mitad de equipo titular no paga no tiene plata pobre Muni pobre Muni ¿usted por qué no le gira un cheque usted que tiene varias empresas no tanto tampoco de empresarios de chipao no tanto tampoco pero pobre Muni pobre porque han entrado esa dirigencia bueno no ha entrado ha entrado un nuevo presidente porque los dirigentes siguen siendo los mismos cambiaron supuestamente de cabeza no más salió Vega y entró Reyardo después los dirigentes son los mismos el resto es lo mismo el resto es lo mismo y el señor este señor Reyardo que ha entrado este señor Reyardo que ha entrado no tiene la capacidad porque él es la cabeza él es la cabeza no tiene la capacidad para conseguir recursos recursos para poder mantener a este equipo del Deportivo Municipal pero ahí están los socios prácticamente con pie y medio fuera del Deportivo Municipal Egidio Areva los Ríos si es que ya no se fue Montevideo si es que ya no se fue Montevideo uno de los mejores jugadores que ha tenido Muni en esta temporada se va del Deportivo Municipal y tengo entendido que tendría una oferta de un equipo arequipeño Egidio de un equipo arequipeño el Huracán puede ser Melgara y la Aurora no un equipo arequipeño dice como si hubieran tres, cuatro en la Profesional bueno el Binacional subió por Arequipa a ver entonces lo de Municipal lo del Chino Rivera en realidad lo del Chino Rivera es para el elogio es para el aplauso es para sopesarlo mira con casi la mitad de juveniles de jugadores recientemente promocionados mira lo que ha logrado en Guacho y lo que ha logrado ahora en Cajamarca dos a dos está sumando y ahí está bien metidito entre el tercero y el cuarto tercero y el cuarto ahí está metidito el Deportivo Municipal gracias al Chino Rivera y no gracias a esa dirigencia pusilánime que tiene en este momento el querido Deportivo Municipal antes de ir a la pausa hablamos de Arequipa un saludo para mi gran amigo allá en su residencia en Arequipa para nuestro colega Pío Farfán que hoy está de cumpleaños un abrazo José de nuestro gran amigo un abrazo ahí está el aplauso para el buen Pío Farfán yo voy a pedir dos aplausos dos aplausos Pío Farfán allá en Arequipa yo voy a pedir dos aplausos durante la pausa para todos los exalumnos y alumnos de la gran unidad escolar Ricardo Ventín hoy están de aniversario 68 años de fundación de creación de la gran unidad escolar Ricardo Ventín del RIMA un fuerte abrazo y un fuerte aplauso ya estamos llegando Pío la próxima semana de equipa un abrazo para Pío Farfán pausa y volvemos ya regresamos con exitosa deportes Lleva siempre la noticia a todos lados en tu celular descarga la aplicación exitosa noticias de App Store y Play Store y escucha exitosa en vivo para que estés bien informado actualízate siempre con exitosa continuamos con exitosa deportes bien retornamos tres de la tarde con dieciséis minutos a las cuatro de la tarde va a jugar en el estadio monumental universitario de deporte frente a la universidad César Vallejo acá tenemos la tabla 87 minutos de juego cero a cero en el estadio ¿cómo se llama? Francisco Mendoza Francisco Mendoza de Olmos de Olmos de Chitlayo a una hora ¿no? o a tres horas una hora hora y media una hora ochenta y siete minutos cuarenta y cinco segundos cero a cero pirata con Sporting Cristal bien mañana va va a complementarse la fecha cuando en el Cusco juegue el Real Garcilaso el equipo de Juan Máximo Reynoso frente al Cantolao mañana entonces se completa la fecha número doce del torneo Alianza José va a jugar el martes contra Palestino partido siete con treinta me parece que tiene que hacer de cuatro a cinco goles para clasificar eso está complicado difícil una cosa es la razón otra cosa es el corazón lo cuanto quisiera pero no lo veo Alianza por ahí ganando a este conjunto de Palestino de Chile partido va a reitero martes siete con treinta en el estadio yo sí lo veo con posibilidad de ganar no tanto como cuatro a cero conseguir esa diferencia de goles pero sí lo veo en la posibilidad de que pueda ganar el equipo de Víctor Reyes están apurando ya la venida del nuevo técnico todo hace indicar que va a ser Pablo Bengochea ya las conversaciones están avanzadas Pablo cede en algunas cosas mire amigo Alianza ha jugado con Víctor Reyes seis puntos y de los seis puntos ha logrado cuatro el técnico independientemente del nombre ya olvídate que se llame Perico Los Palotes este técnico está dirigiendo Alianza ha logrado cuatro puntos de seis cuatro puntos de seis y no sé quién es el que esté apurado por traer un nuevo técnico Alianza Lima bueno están apurados los administradores cuatro puntos de seis o sea que altamente productiva la el rendimiento de este nuevo técnico los administradores están apurando la llegada del nuevo técnico ahorita Pirata está a punto de empatarle a Cristal Pirata está a punto de empatarle a Cristal técnico ilustre desconocido no al revés este ilustre desconocido ni sé cómo se llama el que está dirigiendo a Pirata hoy día ni sé cómo se llama pero solo Fernández Fernández ¿el ex jugador? no no es otro por eso porque nadie lo conoce Carlos Hernández ese ilustre desconocido le está empatando a Cristal con todos sus millones le está empatando a Cristal con su Chorri Palacios con su Ortiz con su Chorri Palacios ¿no le dicen Chorri Palacios? ¿le dicen Chorri Palacios? le dicen Chorri Palacios 2 el Tití este Ortiz Tití Ortiz y ¿quién más? y Calcaterra y todo su supleia y lo batón que no viajó bueno lo mejor de su vidriera de Sporting Cristal millones le está empatando le está empatando ya parece que le va a empatar ¿no? qué apuro en buscar un nuevo técnico bueno dejen a los que están consiguiendo buenos resultados ahora te digo es que algunos entrenadores me parece que no tienen no sé si es la licencia no en el caso de Reyes y algunos solamente le sacan un permiso momentáneo que le saquen un permiso y a 90 minutos hasta donde maneja 90 minutos todavía no termina pero 90 minutos 0 a 0 ¿está? 0 a 0 bien está en la línea Mauricio Montes el hombre que anda de moda el goleador de Ayacucho sí, sí pero estoy molesto porque no me regaló su camiseta entonces si no me regaló no te la mereces que es muy distinto no me la merezco Mauricio Montes ¿cómo le va? muy buenas tardes bienvenido a Exitosa buenas tardes ¿cómo estás? hablaba con el señor Cotrina hoy día me dijo ¿pero no te has regalado la camiseta Montes? no, le digo yo soy el que más cuete reviento acá y no me da su camiseta me he dicho que sea que te dé su media ya habrá momento ya habrá momento Mauricio ¿qué tal? me alegra estás en la selección esta de los Panamericanos veo que es una selección joven tú eres uno de los Experiencia hay tres jugadores que tienen que pasarlos de la sub-23 y me parece da la sensación que vas a quedar ¿no? por lo que uno viene en estas nominaciones del microciclo de Solano ¿cómo es este tema? ¿cómo ves el ambiente ahí en la Virena en estos trabajos con Solano? no hay buen ambiente hay la verdad que todos los que están yendo están con la predisposición al máximo para para buscar estar dentro de la lista de los 18 la verdad que quedó bastante bien y bueno ahora es el segundo microciclo y hay nombres nuevos y va a ser de la misma forma ¿qué edad tienes este Mauricio? José Valdilesia te saludo aquí en Exitosa Deporte Hola José treinta y seis treinta y seis ¿ya ya ha habido algún atrevido por ahí en Ayacucho o en la Selección Sub-23 que te haya dicho tío? no siempre tú sabes que siempre al mayor incentivo así que que normal escúchame y y de estos nuevos jóvenes ¿quién te ha sorprendido por ahí? hay nombres que uno ¿no? Guivín ahí está el de la San Martín Portales también que hoy marcó gol hay chicos interesantes ¿no? ahora han convocado a Polar bueno Quevedo no está por el tema de Alianza pero hay chicos con muchas condiciones ¿no? por nombres uno es si es la verdad como te lo dije en su momento hay un buen grupo buenos jugadores lo vienen haciendo vienen haciendo bien las cosas en su club y por eso por eso están siendo convocados y básicamente la verdad que eso es importante para para el equipo perdón Quindor y básicamente ¿qué se hace en estos dos tres días? ¿trabajo de qué? ¿en qué más habla Solano con ustedes? ¿qué hacen trabajo para ser más exactos? ¿qué es lo que más entra Solano en lo que quiere en estos tres días que tienen ustedes con él? bueno se hacen trabajos de acuerdo al funcionamiento que él va a querer para el campeonato ¿no? se trabaja eso más que todo ¿no? no hay no hay sacada de mugre ¿no? no se sabe que dentro de los trabajos se tiene que trabajar con intensidad o sea ahora ya no es que te pongas a correr en la plota ahora todos los trabajos son con balón y son intensos así que son duros te quedaste en la capital ¿no? porque me parece que el equipo retornaba hoy a Yacucho el resto de la delegación luego de aquel triunfo claro pues si entrena mañana tiene que quedar claro si por eso te decía ¿qué tal el partido allá en en Moyobamba? Moyobamba un partido duro la verdad veníamos de de varios resultados adversos la verdad y necesitábamos ganar fueron tres puntos importantísimos fue un golazo ¿ah? porque o sea ¿cómo la tocaron? ¿desde cómo nace? se fue una contra muy bien hecha y y la terminación aún mejor ¿y qué tal? ¿son conscientes de que han perdido puntos donde uno dice estuvimos con Municipal aquí el mismo Ayacucho con Cantolao uno a veces se pone a pensar hubiésemos estado por lo menos unos cuatro o cinco puntitos más arriba pero ya no hay que lamentarse pero a veces uno piensa eso ¿no? Sí pues a uno siempre siempre le fastidia cuando uno tiene la chance y la tienes ahí cerca y y pierdes pierdes puntos que quizás piensas que que los vas a obtener pero que sirve de experiencia que tienes que jugarlos para obtenerlos y no no pensar antes de él ¿no? entonces nos costaron ahora la diferencia es mayor pero pero igual faltan algunas fechas y y hay que hay que pensar en ganar y ya veremos qué pasa ¿no? pero lo importante seguir sumando a tres a ver Mauricio tú eres un futbolista profesional maduro o sea con muchos años en el fútbol profesional y por la madurez te quiero hacer esta pregunta en base a tu madurez este Montes ¿crees que ha sido injusto el no haberte convocado antes a una selección de mayores? no lo tomo así simplemente hay razones hay porqués llegó en este momento y y voy a buscar aprovechar esta oportunidad nada más así lo veo no no pensar en qué pasó antes ¿no? tú tenías un compañero que jugabas con él en cienciano era un zaguero era tu tu pata se me va el nombre no sé dónde estás jugando le he perdido el nombre jugó en la selección también ¿Vialta? no, no, no un joven pero bueno se me va ahorita el próximo partido de Ayacucho ¿con quién juegan? ahora vuelven a Ayacucho si no me equivoco es el viernes con UTC el viernes partido duro duro UTC es un buen equipo tiene buenos jugadores a mí me da la sensación que ustedes juegan mejor afuera que de local como que de local lo presionan mucho tienen mucha ansiedad a veces y los equipos se van también a tirar atrás y le juegan de contra a mí me parece que como que afuera sacan mejores resultados me da esa sensación ¿pero es verdad que el hinchado Ayacucho no presiona bastante Mauricio? no, no es que presione pero exige pero la verdad como en los últimos años este lastimosamente se estaba peleando este la baja hay que decirlo bueno bueno la segunda parte del año fue bastante buena para Ayacucho hablo del año pasado ahora se está buscando continuar entonces cuando cuando uno tiene resultados positivos la gente se ilusiona y quiere más más es normal yo creo que pasa en todo el mundo y por ahí puede ser que la gente te exija ¿no? pero pero no la verdad que la gente bien y la verdad a veces se nos complican los partidos en casa hasta ahora no hemos perdido ni uno en casa pero pero si el empate no nos sirve allá si uno quiere pelear cosas importantes tienes que ganar todo lo que puedas en casa y robar lo que se pueda tú ya has sido campeón con algún club este Mauricio no recuerdo si me ha tocado ser campeón con San Martín con Aurich con Alianza tienes varios títulos no tienes ningún galón ¿verdad? si con Vallejo ah con Vallejo tienes un galón o sea tienes cuatro títulos y un galón ¿cómo es eso que un galón? mira Silvio Valencia mira Silvio 40 años en el periodismo deportivo 40 años en el periodismo deportivo y no sabes que es un galón el que vende fruta tamales no sabe que él cree que es un galón yo lo sé pero si lo sabes luego lo explicas deja que termine la entrevista yo lo sé yo lo sé yo soy inteligente deja que termine la entrevista yo soy entrevista uno deja que termine la entrevista con Mauricio un galón puede ser un galón de llevar gasolina pero deja que termine la entrevista Mauricio y tú has sido eres amigo o conversas con Leo Boutron ¿por qué? con Leo este hemos sido compañeros en San Martín en Alianza pero que conversemos durante el año cuando nos cruzamos en algún sitio o un partido te hacía esa pregunta porque luego de aquel incidente no sé si tuvieron oportunidad de conversarnos o algo ¿cuál? ¿el incidente en Ayacucho? ¿el incidente en Ayacucho? sí no, no, no no he tenido oportunidad de hablar son cosas de partido ya o sea pasó y no darle más más al tema y ya está vin chismoso acá me ponen ingeniero Bellido me dice Silvio pregúntale que lo vamos a lo vamos a conotar por unos tres años más me dice pero que no pida mucho me dice acá el ingeniero Bellido me pone acá yo le digo ingeniero los holles valen le digo tienes que pagarle a Montes y pues me dice pero ya me está pidiendo como CR7 acá me escriben a mí que si no renuevas con Ayacucho esto es guerra te espera ¿tienes contrato para todo el año? sí tengo contrato todo el año así es no, la verdad que contento contento en Ayacucho la verdad que bastante agradecido hay una buena pollería en Ayacucho yo me iba a Ayacucho y me metí cerca de la plaza de Arma en un segundo piso me iba a ir ahí una buena pollería no recuerdo la pollería el nombre pero una muy buena pollería ¿tú tienes toda la familia allá Mauricio? bueno este año no el año pasado sí estuve con ellos este año no ya mi hijo empezó el colegio aquí en Lima y ya estoy solo este año ¿y cuántos años tiene tu hijo? cumple 5 ahora en julio julio bueno y lo vas a hacer de todas maneras jugador o no para que te salve sí, sí, le gusta la verdad que le gusta bueno por el momento le gusta el fútbol ahí este ya está comenzando a ver los partidos por lo menos ya antes no se sentaba ahora ya se está sentando en los partidos ya pregunto un poco más pero sí le gusta y hay que apoyarlo pues no si le gusta hay que apoyarlo claro uno nada más por el momento pero vienen más seguro más montes sí, uno por el momento ya se verá después ya se verá después bien Mauricio gracias pues Mauricio ¿cómo va a ir alguien de Lima a comer pollo a la brasa o a manga? buca picante buca picante tu japsi tu chicharrón tu mondongo por lo menos tu pancito en el mercado tu pancito chapla ahí en el mercado o por helado hay una señora que viene unos helados gracias Mauricio y disculpa por esta ofensa de Celio Valencia gracias Mauricio tranquilo un saludo a éxito para ustedes gracias Mauricio Montes el hombre el 9 de Ayacucho buen jugador tiene su pepiana claro tiene su pepiana tú también lo quieres pasar para no sé pausa y volvemos muy bien amigos regresamos son las 3 de la tarde con 33 minutos y han habido una serie dime el resultado el resultado ahí en Olmos 0 a 0 te dije no me prestaste atención 0 a 0 se jugaron 94 minutos y medio en Olmos jugaron el equipo de Pirata Fútbol Club frente a Porta y Cristal y han empatado a 0 o sea Cristal ha sumado un punto es decir tiene 25 unidades en este momento ha sumado 25 no recuerdo Pirata cuántos puntos ha sumado eso sí te mentiría si te digo cuántos suma Pirata Cristal ha sumado 25 Pirata tiene 9 o sea suma 10 llega a 10 Binacional sin jugar tiene 27 y ha empezado ya el partido debe haber empezado el partido digo en Huánuco Binacional el líder del torneo enfrentándose a Alianza Universidad allá en el estadio ¿cómo se llama el estadio de Huánuco? el Heraclio Heraclio Tapia te quería probar te quería probar te quería probar conozco todos los estadios conoce todos los estadios ¿cómo se llama el estadio de Suyana? el de Suyana no, ese no conozco el campeón es el 36 no conoces no conoces conozco el Miguel Grau ¿cómo se llama? ¿dónde queda el estadio 25 de noviembre? ese es en Moquegua ¿y el Jorge Basadre? de Tacna ¿el Torre Belón? de Puno está 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 difícil ahora no pero no me pregunte José el Gómez Arellano no, el Chimbote no me pregunte ¿por qué por qué es el otro es el otro y el vivero forestal? vivero de Chimbote ajá si está si está si está si le está lo que pasa es que los años yo no es que sepa si no los años José y es que no me ha soplado nada no, no, no eso es así improvisada el examen es así improvisado improvisado el estadio más Augstin de Iquitos de Iquitos no conozco esa cancha acá te agarro acá te agarro el estadio Eloy Molina Eloy Molina Robles de Guanta ah así está ahora no mira quién fue yo tampoco lo sé creo que fue un alcalde creo de Guanta el alcalde creo algo así este acá me pone acá me pone la la tabla si, si teníamos a ver vamos a chequear la la tabele intente con ese ese nombre por favor este y luego para que venga la tabla aquí está me alcance el buen Christopher la tabele en alemán es Pizarro marcó ¿no? pues se fue ayer todavía mira Binacional 27 ya Cristal 25 ha hecho la U tiene 19 si gana se pone a 22 a 5 de de lo que viene a ser Ayacucho ha hecho 19 con 12 partidos muy y también tiene 19 claro sexto Garcilaso con un partido menos tiene 17 que puede llegar a 20 que puede llegar a 20 y puede pasarlo tanto a a la U a Ayacucho Municipal Alianzas ha quedado con 16 octavo UTC con 16 Vallejo que va a jugar en breve tiene 16 Melgar ha hecho 16 buen empate me gustó el el huancayo Yuya me parece una de las Marco Yuya no revelaciones pero ya comienza uno a decir Yuya un hombre a tomar en cuenta Cantolao tiene 12 que juega mañana Manucci tiene 12 bajo está lo del Carlos a Manucci a ver sigamos acá bajando bajamos más la tabla y aquí está eh Huancayo tiene 12 con 12 partidos jugados Comercio tiene también 11 puntos con 12 partidos jugados San Martín tiene 11 puntos y Pirata Pirata tiene 10 puntos Boyce ha quedado al fondo con 6 puntos el partido era clave para Boyce hoy porque si ganaba un poco como se arrimaba un poquito más a esos últimos equipos ¿no? de la tabla de posiciones bien ahí está la tabla de posiciones a ver algo que no es de fútbol necesariamente Silvio tercer lugar para el tenis sub-15 masculino no femenino perdón femenino femenino sub-15 femenino tercer lugar en sudamericano de de tenis para Perú y y en un torneo también sudamericano de Power Lifeting así le dicen ¿no? de levantamiento de potencia hemos obtenido dos títulos dos medallas con dos deportistas peruanos que van a participar luego en los próximos juegos para Panamericanos ¿no? Neil no recuerdo el apellido en este momento Neil es el peruano que nos ha traído medalla en estos Panamericanos de Power Lifeting ¿no? de levantamiento de potencia ¿no? hay una diferencia entre levantamiento de potencia y levantamiento de pesa ¿no? levantamiento de pesa cuando estás parado cuando estás parado en el piso y desde ahí levantas la pesa ese es levantamiento de pesa y el levantamiento de pesa es cuando estás echado en una banca estás echado en una banca y a partir de ahí y a partir de ahí levantas la pesa ¿ok? entonces ese es el levantamiento de potencia pero repito para puntualizarlo es de nuestros deportistas paraolímpicos ¿ok? antes teníamos aquí una información también de se acerca hay una maratón live Lima 42K acá nos mandan la información la competencia de running más atención grande del país presentó su edición número 11 la cual va a acoger el próximo 19 de mayo más de 18 mil corredores del Perú atención y de diferentes partes del mundo vestidos con polos de color rojo quienes van a participar en las rutas de 42 kilómetros esta sí la verdadera maratón 21K 10K a lo largo de 5 distritos de la capital estamos en la recta final de la live Lima 42K a poco más de lo que se va a realizar afinando últimos detalles atención para brindar un exitoso evento para que todos puedan disfrutarlo tanto los corredores como los participantes en general y las familias que van a estar también viviendo esta importante maratón el 19 de mayo la maratón está muy bien organizada sigue incrementando la cifra de inscritos desde su primera vez allá en el año 2009 entonces felicitaciones a la gente que va a participar en esta maratón live Lima 42K se pinta de rojo importantes distritos van a tener la participación de esta maratón que ya está a la vuelta de la esquina el 19 de mayo más de 18 mil corredores van a estar participando José ok correcto y estamos aguardando entonces más información de este partido que debe haber empezado hoy en guánuco entre alianza universidad y el conjunto de binacional líder del torneo que no va a poder contar con entiendo que ah no si puede contar con Andy Polar Jack Durán por lesión no puede estar en alianza universidad pero Andy Polar si juega viene de guánuco y se queda en Lima obviamente si lógico tienes alguna información de los Juegos Panamericanos alguna cortita ahí que tengas se cerraron ya el tema de las inscripciones para los periodistas ya hasta el 31 para fines de abril se cerró ya el tema de las acreditaciones yo tenía una información esta si me me alegró José que la Sociedad Nacional de Minería va a fabricar la medalla esas lindas medallas más de 5 mil medallas para los ganadores de estos Juegos Panamericanos y donde tienen un lema importantísimo campaña de todos otra también que dice el Perú es un país minero y por aquí jugamos todos lindo lo que está haciendo entonces la gente de la Sociedad Nacional de Minería van a ser los que van a fabricar estas lindas medallas más de 5 mil para darle lo que sé es que ya se han entregado 7 escenarios 7 de todos los escenarios en los que se van a disputar las competencias ya se han hecho ya se han entregado en forma oficial ya se han concretado ya se han terminado las obras y ya se están entregando en forma oficial para las competencias llámese en Villa María del Triunfo llámese La Videna llámese otras instalaciones que suman 7 entonces donde se van a disputar estos próximos Juegos Panamericanos que traen cerca de 6 mil perdón cerca de 8 mil deportistas que se van a disputar a partir del 26 de julio hasta el 11 de agosto ya sabes cuáles van a ser las casas que les van a otorgar a los peruanos en el caso de ganar medalla de oro plata o bronce van a ser las mismas casas de la vía Panamericana claro esas las van a dar esos mismos departamentos son los que le van a dar a los deportistas peruanos que alcancen medalla de oro plata o bronce a mí me parece una buena idea a mí sinceramente me parece una buena idea pero me parecería si añadido a eso sumado a eso los motivan antes de las competencias antes de las competencias o sea el solo hecho de clasificar ya debería también recibir algún tipo de estímulo Silvio no sé si coincides compartes conmigo o también eres de los que crees que deberían estar deberían ganar todavía medallas para recibir una casa estamos con el profesor César Mongrut el jefe del departamento de arbitraje de la Federación Peruana de Fútbol recién bajadito del avión profesor Mongrut cómo está bienvenido a exitosa deportes televisión muy buenas tardes buenas tardes mi estimado a todos oyentes y televidentes exitosas estoy a tu disposición aquí estoy con Silvio Valencia que dirige este programa y me preguntaba por la mañana José tengo dudas todavía acerca de esta modificación de la regla en la que si pateo el penal porque él es penalero Silvio Valencia es penalero entonces si pateo el penal y la pelota rebota es verdad que ya no puedo volver a patear con la modificación de la regla no eso es una mala interpretación de lo que se ha hecho lo que se dice es que si yo pateo y el portero ataja pero hay una invasión mínima de un jugador este jugador no podrá intervenir en el en el segundo en el segundo toque del balón entonces si eso se produce hay que detener el juego como siempre y de reanudar el partido con un tiro libre indirecto a favor de la defensa eso si invade uno de mis compañeros si invade mínimamente uno de mis compañeros si el arquero bloquea yo si puedo volver a patear este profesor claro 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 no hay no esa parte de la regla no se ha cambiado nosotros yo como sabes tú yo recién he llegado anoche del curso de Colombia vamos a preparar todo para para convocar a periodistas jugadores entrenadores y público en general para poder transmitir los cambios que hay en la regla o sea hay algunos cambios que se han venido produciendo pero que la regla los ha aclarado por ejemplo si tú recuerdas el gol de Neymar que cabecea estando él en Barcelona cabecea le toca en la mano y entra al gol no es cierto como es una jugada inmediata y se ha producido un gol todo lo que sea a favor del atacante y ya no existe mano casual profesor profesor a ver si se quedan unos minutitos vamos a la pausa no nos corte profe vamos a la pausa regresamos cortita nada más pausa pausa vamos a la pausa bien retornamos tres de la tarde con 47 y sigamos con el profesor César Mongrut jefe del departamento de arbitraje jefe del departamento de Colombia del curso de instrucción a ver está explicando José si profesor entonces no toda mano en el área va a ser penal como se dijo también en algún momento no 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 toda mano del atacante es mano ya esa es la diferencia ya 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 toda mano del atacante ya no hay casual deliberado ya no 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 hay eso ya no 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 si hay una jugada de inmediate entonces se tiene que sancionar ya a diferencia por ejemplo ponía el caso porque ustedes siempre se recuerdan las jugadas Neymar cabecea hacia la portería ya y en el cabeceo por su posición natural le choca en la mano y va al gol correcto esa jugada ahora se tiene que anular tiro libre hacia afuera se tiene que sancionar mano indirecto hacia afuera pero directo 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 pero si por ejemplo esa misma jugada es de un defensor que es un rebote de su propio cuerpo salvo que esté en una posición antinatural no se debe sancionar esa es la diferencia hoy en día ok perfecto correcto entonces mano del atacante se sanciona al toque nomás al toque al toque y mano del defensor hay cierta excepción hay cierta excepción en la mano del defensor hay ciertas situaciones que hay que considerar en este instante porque si él realmente mueve la mano hacia el balón entonces eso sí es mano lo que estamos hablando es que viene un rebote él cabecea o su compañero cabecea le tope en la mano no hay falta ok ¿cuántas modificaciones en total ¿cuántas modificaciones en total van a haber a partir del 1 de junio profesor? son siete modificaciones grandes grandes entre comillas grandes entre comillas pero por ejemplo la otra es la del portero que el portero obligatoriamente tiene que estar debajo de la portería hoy en día y en el momento de la ejecución siempre siempre debe tener por lo menos un pie sobre la línea de meta si no la tiene es pausible de sanción si no ingresa el gol tarjeta amarilla y se repite el tiro ok profesor ¿cuándo más o menos aproximadamente cuándo darán el curso o la explicación a los periodistas deportivos? principalmente yo creo que a los comentaristas deportivos profe no a todos porque no solamente a los comentaristas deportivos sino también a los que hacen radio y bueno y escrito la prensa escrita ¿no? ajá profesor profesor por último ustedes que han estado en Colombia ¿qué países tienen bar? ¿qué países ya tienen bar? ¿y cuándo llega el bar a Perú? bueno estuvimos en Chile estuvimos conversando con Enrique Oses que es el de el encargado del bar en Chile y ellos nosotros pensábamos que eso era un poco más rápido todo no ellos desde octubre del año pasado han hecho el todas las este indagaciones las propuestas y todo y recién el próximo año este tendrán en cuesta en marcha el bar o sea no es de un momento a otro sino hay que seguir mucho muchos pasos ¿no? entonces este año este año Perú no tendrá bar difícil eso es complicado es un tema y es un gasto también inversión gracias profesor Mongruto muy gentil por acercarse a Exitosa pues sería bueno a ver si lo tenemos un domingo aquí para que un poco nos explique invitado en vivo y en directo aquí a través de Exitosa Televisión para que nos explique después del Día de la Madre después del Día de la Madre lo que quieran está bien muy bien gracias profesor muchas gracias un fuerte abrazo gracias gracias a ustedes y hasta cualquier momento muy bien César Mongruto entonces jefe del Departamento de Arbitraje de la Federación Peruana de Fútbol creo que estamos con tu amigo Félix Sotil dice que es una gran participación de Perú Félix ¿cómo te va? muy buenas tardes bienvenido a Exitosa Deportes ¿cómo estás? hola Silvio buenas tardes ¿cómo estás? a ver cuéntame ¿esa seriedad? no sé gran participación de Perú a ver cuéntame a ver ¿qué ha pasado con Perú en el torneo? ah bueno hoy en la mañana desde las 7 de la mañana ahora de Perú se enfrentó contra Colombia por el quinto lugar del torneo ganando el partido 6 a 5 ¿pero qué torneo? el clasificatorio al Mundial con lo cual ya quedan definidos los tres cupos bueno los dos porque ya uno estaba con Paraguay o sea no clasificamos no clasificamos pero te digo el torneo de fútbol playa sí así es clasificatorio para el Mundial de Paraguay ya entonces le ganamos a Colombia pero perdimos contra Paraguay perdimos contra Argentina y Paraguay en la serie de grupo ganamos terceros ganando la Venezuela a Chile y del otro lado Colombia perdió con Paraguay perdón contra Uruguay y contra Brasil los dos terceros jugaban por el quinto lugar ah 5 clasificados no solo 3 estoy dando las posiciones finales de cómo terminó el torneo José pero si ya no tenía ningún sentido el cuarto y quinto ¿para qué jugaban cuarto y quinto? no no se jugaban quinto sexto séptimo octavo no ahora décimo por el tema del ranking para los siguientes sorteos en las eliminatorias o eventos paralelos conforme terminas que van rankeando para los sorteos ¿cómo quedó? Brasil primero Brasil primero segundo Uruguay Uruguay tercero tercero Paraguay que no tiene playa que no tiene playa claro cuarto Argentina quinto Perú sexto Colombia séptimo Chile octavo Ecuador noveno Bolivia y décimo Venezuela así terminó al final ah mira o sea que Bolivia que tampoco tiene playa quedó este antes que Venezuela que sí tiene playa antes que Venezuela así es ¿y en Paraguay cuándo es el mundial? ¿qué quiere ir Silvio? dice la segunda semana de noviembre la segunda semana de noviembre ¿en qué ciudad? ¿sabes? ¿vas a ir o no? en la misma ciudad estaban definidos entre Encarnación y Asunción pero creo que se va a hacer en Asunción así lo más le gusta Encarnación tenga cuidado sí esa ciudad le gusta más a Silvio Encarnación ahora a nivel general a nivel general bueno para Perú para los que le gusta este deporte es la primera vez que Perú se queda en el quinto lugar nunca estuvo en esa posición siempre estuvo ocupando del sexto hacia abajo ah o sea que hemos progresado hemos progresado hemos ascendido claro tres zurras por eso pues ¿no? un aplauso algo pues de la producción no sé hemos ascendido mira en la época de que se juega la eliminatoria Perú es el primer lugar la primera es que llega hoy día festejo hoy día festejo eso hoy día festejo eso por lo menos somos por lo menos somos quinto lugar el fútbol play hay que decir y en el futsal ¿cómo andamos este Félix tú que también si es muy de cerca del fútbol del futsal el futsal en la última clasificatoria hemos ocupado el sexto lugar si no me equivoco ¿y también hemos ascendido o nos mantenemos? no nos mantenemos en esa posición normalmente los puestos de vanguardia siempre tienen a Brasil Argentina Colombia y Paraguay primero siempre ¿y a nivel de clubes cómo estamos empezamos en fútbol playa a nivel de clubes? a nivel de clubes solamente en la primera edición esta va a ser la tercera de la si tercera no la cuarta edición de Copa Libertadores solamente ocupamos un cuarto lugar en la primera edición que fue con Punta Hermosa ¿no? cuarto lugar nada cuarto lugar y ahí en la segunda y tercera en la segunda y tercera ni aparecimos no no pasamos de la primera ronda ¿y en futsal en futsal este de clubes? no 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 como libertadores de futsal no ¿cómo va la última vez si no me equivoco cuando bueno esta última no la anterior no fue en Lima creo que la mejor participación fue en el equipo peorano que terminó en cuartos de final me acuerdo ¿cómo va por penales? ¿cómo va usted como organizador del evento de soccer y gol ¿cómo vienen los preparativos? no sé estoy como participante ustedes lo llaman para hacer el negocio ay no me pasa la voz no me pasa la voz Silvio Valencia no 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 se tiren este burra en los dos por favor van a terminar mal van a terminar mal no se lea la mano entre gitanos no se sabe bueno Félix un abrazo aprovecho para saludarlo a los chicos de Agustino Fútbol Club de Agustino Fútbol Club el equipo el técnico es el que no me gusta de Agustino bueno lo tiene que ver con la encarnación entonces Agustino Fútbol que es un equipo de Fútbol Playa no es un equipo de fútbol y el torneo que está oficiando el señor Silvio Valencia que está a cada rato habla ¿pero de qué estamos hablando? ¿de Fútbol Playa? ¿futsal? ¿menores? el señor es un evento de menores y él dirige a Agustino el señor sale como el taco mantequilla le echa la mermelada al final uy guarda Agustino Agustino ¿tiene que ver algo el padre Chiquino? ¿nada? no no del colegio San Agustín ah del colegio San Agustín del Agustino del largo nos vamos gracias un abrazo Félix gracias cuídese un saludo para todos ustedes oye Silvio déjame saludar a mis primos que son los únicos que me ven de toda mi familia mis primos son los únicos que me ven todo el Perú no 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 de mis primos digo de mis primos los únicos que me ven son Darío Aldoradín mi prima Jenny Aldoradín mi tía Eudosia Peña y mi sobrino Franco Navarro Aldoradín nos vamos quiero mandar un abrazo al buen Christopher Campos se nos casa Christopher Campos en los próximos días ¿lo perdemos? ¿lo perdemos? ¿lo perdemos? al buen Christopher Campos parece que el hombre encontró el amor un abrazo para él un abrazo para todos y volvemos el próximo domingo quédense en la sintonía no se puede ser feliz eternamente Silvio así es chao permiso hasta la próxima semana